¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Marix Mosquera. Bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que surgen nuevas irregularidades tras el cierre de Proinco. Y a propósito de este tema, más adelante le vamos a entregar varias recomendaciones de seguridad para tomar en cuenta al momento de elegir una institución financiera para sus inversiones. Así iniciamos. Bienvenidos. 280 millones de dólares aspira a recibir el Estado por la venta de energía eléctrica a Colombia y Perú. Instituciones financieras privadas sí podrán prestar sus servicios usando dinero electrónico. Cerca de 1.300 personas se suman a los perjudicados por las irregularidades investigadas en la entidad financiera Proinco. En lo internacional, en 30 días, se presentará ante el Tribunal de Cuentas la presidenta suspendida del Brasil, Dilma Rousseff. Y que con el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso Isaías, el exgerente de la AGD, también reaccionó. Carlos Bravo considera que el dictamen favorece al Estado ecuatoriano al ratificar el accionar de la justicia. En tanto, el proceso de extradición de los exbanqueros debe reanudarse a criterio del fiscal general. El dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso Isaías no es estrictamente una sentencia. El exgerente de la Agencia de Garantías de Depósitos AGD, Carlos Bravo, deja en claro este criterio. Esta resolución de este comité no es vinculante para el Estado ecuatoriano. De entrada. Sin embargo, la resolución beneficia al Estado ecuatoriano, sostiene, porque desmonta el argumento de los Isaías de ser perseguidos políticos al ratificar la sentencia en su contra por los tribunales del país. Esta resolución del comité dice que el proceso penal y de manera categórica no tiene violación alguna. Y sobre esa base se debe reactivar el proceso de extradición, añade. El fiscal general Galo Chiriboga dice que en efecto así ocurre, aunque el pedido está planteado desde hace 16 años. Tenemos ya por pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elaboráramos un informe sobre la razonabilidad financiera de la sentencia de los jueces. Ese informe fue presentado. Creemos que hay una sentencia ejecutoriada en última instancia, que es una de las bases fundamentales para que una extradición pueda operar. Pero en la resolución del comité existe una observación al mandato 13 aprobado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que, a decir de la defensa de los hermanos Isaías, se vulneró el derecho a la defensa. Es que hay que tener el máximo cinismo para ir a alegar ante este comité que se les ha vulnerado el derecho a la defensa, cuando en el mismo pronunciamiento consta la serie de incidentes que estos angelitos han hecho en todos los procesos. Pero además, el mandato 13 fue dictado después de la resolución de incautación, añade. El comité no hace observación alguna a la resolución de incautación. Uno de los asambleístas, la constituyente, se ratifica en su accionar y considera que el saldo de los Isaías no solo es económico, sino sobre todo social. Porque estaba de por medio. O permitir que el país siga siendo sometido a la voluntad de la banca, o tomamos una decisión como la que se hizo. Por lo que el pedido de devolución de los bienes incautados y de reparación es un acto sinvergüenza, concluye el exgerente de la AGD. Ahora resulta que más o menos es a lo que estaban acostumbrados a pedir un vuelto. No, pues, lo que tienen es que venir de vuelta, pero de vuelta a la cárcel, a cumplir los ocho años con la sentencia que les han condenado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Los perjudicados por el cierre de Filambanco se mantienen a la expectativa por los alcances del Estado ecuatoriano ante la última resolución de la ONU, la cual podría extraditar a nuestro país, a los hermanos Isaías. El fallo del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no solo ha trascendido a nivel de Cancillería y defensa de los exbanqueros William y Roberto Isaías, sino también hasta el taller de Nicolás Brito, quien fue precisamente cliente de Filambanco, entidad bancaria entonces propiedad de los hermanos Isaías. Yo tenía 100 millones de sucres, 10 mil dólares cuando deposité, me devolvieron 4 mil dólares, se me llevaron 6 mil dólares, más los intereses que de acuerdo a la EGD están registrados en una cuenta a favor mío. Este electricista de profesión asegura que hoy está a la espera del trabajo diplomático del gobierno nacional, el cual impulsa desde 2010 el pedido de extradición hecho al gobierno de Estados Unidos contra los exbanqueros. El tema pendiente principalmente es, yo le digo, el pago de intereses, el pago de la diferencial cambiario y que vayan a parar a la cárcel quienes nos perjudicaron. Esta es la intersección de las calles Pichincha y 9 de Octubre, sitio donde hasta el 2001 funcionó Filambanco y donde hoy presta servicio público el Registro Civil Nacional. En este sector encontramos más testimonios. A través de varias publicaciones, Leonardo Vicuña, ex gobernador del Guayas y analista socioeconómico, ha ido más allá de quienes fueron todos los responsables de aquel hecho que afectó a miles de cuentahorristas de la banca local. No es solo problema de Filambanco con los Isaías, es problema del Banco del Progreso, en plena era de las privatizaciones. De ahí que sobre la posible extradición de William y Roberto Isaías, Vicuña califica de positiva la gestión de Cancillería, pues dice que el mal recordado feriado bancario aún tiene asuntos pendientes. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Alrededor de 1.300 perjudicados en un negocio de captación de dinero de 80 millones de dólares aparecieron luego de que la superintendencia de bancos ordenara la liquidación de Proinco, entidad financiera. Estas personas no cuentan con la protección del seguro de depósitos. La olla de grillos se destapó luego de que Proinco, entidad financiera, acatándolo dispuesto por el Código Monetario y Financiero, iniciara un proceso para convertirse en auxiliar financiero. Tras pagar a sus acreedores, nueve de ellos por un valor de 280 mil dólares, quedaron impagos, causal para la liquidación forzosa. Pero no solo eso, sino que la super de bancos identificó algo más. Lo que nosotros hemos puesto es una denuncia por una captación que no tenía autorización, que el fiscal lo ha determinado como un posible caso de estafa. Tres empresas bajo la figura de Proinco habrían hecho estas captaciones que ascienden a 80 millones de dólares. Martreit, Minga Corp y Enkaizer. Se ha determinado que en el tema de la captación alrededor de 1.300 personas que suman un monto superior a los 80 millones de dólares. Patricio Falconi es un jubilado, asegura que depositó 50 mil dólares. Según su versión recibía un interés de 3 mil dólares cada seis meses. Martreit, que es una empresa fantasma que inclusive se dedicó a captar dinero estando intervenidos. Entonces estos son ladrones, estoy indignado de que se me quieran robar 50 mil dólares de mi trabajo. En este caso era una captación porque a usted se le entregaba un pagaré o un derecho fiduciario sobre un proyecto garantizándole una rentabilidad que iba hasta el 18% en un plazo determinado. Estos casos, según la super de bancos, son la evidencia de la captación. Ahí está la gente que dice yo entregué 10 mil, yo entregué 50 mil, aunque el abogado dice que nunca captó ningún tipo de recursos. Personas que están en el limbo sin que nadie garantice su dinero reconocen su parte en este problema. Lamentablemente nosotros hemos cometido un grave error de poner nuestros dineros donde la ley no nos está protegiendo. Con angustia ahora buscan organizarse, mientras que la esposa del presidente de Proinco, Santiago R, insiste que responderán con la venta de activos. Es el nuevo sur de Quito, son seis proyectos inmobiliarios y son seis mil viviendas. Santiago R permanece detenido mientras se desarrolla la instrucción fiscal que investiga este presunto caso de estafa masiva. César García, Ecuador TV. Y precisamente es por eso que en el siguiente reportaje le vamos a brindar recomendaciones para que si usted está pensando en invertir su dinero en una entidad financiera, no sea víctima de este tipo de estafas. Tanto el Código Monetario y Financiero como la antigua ley de bancos establecen la normativa para conocer qué entidades financieras son aptas para captar dinero. Solo las instituciones financieras controladas por la superintendencia de bancos, llámese, como su nombre dice, bancos financieras, son las únicas autorizadas para captar recursos. Lo primero que usted debería hacer es ingresar al portal web de la super de bancos www.sbc.gov.es e ingresar a entidades controladas. Ahí usted podrá ver las entidades del sistema financiero y su calificación. Este aspecto es fundamental a la hora de confiar una inversión. Nosotros no recomendamos a ningún banco o financiera que no esté calificada por lo menos con dos A más. Adicionalmente, este consorcio de abogados, expertos en inversiones y constitución de compañías, señala que si se trata de bienes inmuebles, no sirve el mero contrato de reserva. Primero, invertir en una institución financiera solvente. Segundo, hablando de inmuebles, escritura pública, nunca documento privado. Otro aspecto por considerar es cuestionarse cuando hay ofertas de dinero fácil por intereses altos. Las más serias son las que menos pagan. Está diciendo el piso es cuatro y el techo es seis, si hay en el que paga el nueve, el diez, algo está pasando. Existen instituciones como el Colegio de Economistas de Pichincha, así como entidades privadas, que proporcionan asesoría que reduzca los riesgos a la hora de invertir. César García, Ecuador TV. Diego Martínez, gerente del Banco Central, reiteró que las instituciones financieras privadas podrán brindar servicios a través del uso del dinero electrónico. La principal autoridad del Banco Central del Ecuador compareció ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Brindó información actualizada del número de cuentas de dinero electrónico activadas hasta la fecha. Hemos llegado ya el día de ayer a tener 83 mil cuentas abiertas, de las cuales más de 3 mil, más de 3 mil han sido cuentas abiertas por personas naturales que tienen RUC. Son ya 20 mil los establecimientos autorizados para hacer cargas, descargas y pagos con dinero electrónico. Además, informó el número de devoluciones de IVA que se han hecho posibles por el uso de este moderno mecanismo de pago. Se han hecho más de 11 mil devoluciones ya a ciudadanos. Martínez insistió en que las entidades financieras privadas podrán utilizar la plataforma y brindar el servicio. Están facultados a implementar sus propios esquemas para manejo de pagos desde la telefonía celular. Nos hemos demorado tanto tiempo para aclarar a los banqueros, a la asociación de bancos privados. Es decir, el día de hoy me entero que hay la posibilidad de que puedan utilizar estas plataformas también del sector privado. En su exposición descartó que el mecanismo electrónico pretenda suplantar a la dolarización. En el Ecuador, como señala el código, la moneda de curso legal es el dólar. Los pagos se hacen en dólares. Confianza que es ratificada por este legislador. ¿Qué es más seguro que el Banco Central, que es el banco de bancos? Otro argumento presentado por el gerente de la central es que en países como Inglaterra, por ejemplo, en la actualidad apenas el 3% del dinero que circula en las actividades cotidianas es físico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y bien, es momento de hacer ya una pausa. Al regresar les contaremos ejemplos de esa reactivación productiva económica que se demuestra en la provincia de Manaví. También, principalmente, en esas parroquias emblemáticas como esa parroquia Picoasá de Puerto Viejo. Un reporte en directo esta noche con nuestro equipo que se encuentra allá en la provincia. Luego de hoy, que nosotros volvamos. Nos dedicamos a la crianza de ganado, al cultivo del cacao, del arroz, del maíz. Donde, como agricultor, no podíamos salir adelante. No podíamos hacer una planificación real porque siempre iba a ser devastada o por la sequía o por las inundaciones. Pero ya con la venida de este proyecto y los grandes beneficios que van a recibir los agricultores es de poder cultivar las tierras, de poder hacer buen uso del agua y por ende va a mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Vamos a producir más, va a haber más circulante, va a incrementarse fuentes de empleo y eso significa que está tomando una forma, un modelo económico el país donde nos permite desarrollar y convertirnos en ejemplos para otros países, como no decir para el mundo. Patria para todos. Escucha la radio pública en todo el país. Hoy más que nunca estamos unidos. Con el IES estás protegido, con un respaldo económico por un periodo de cinco meses gracias al seguro de desempleo. Presta atención a los requisitos para acceder a este beneficio. Estar cesante al menos 60 días y haber estado en relación de dependencia. Tener 24 aportaciones acumuladas, de las cuales los seis últimos aportes deben ser continuos. Obviamente, no aplica si renunciaste o eres jubilado. Ingresa a www.ies.gov.es y genera tu solicitud en línea e infórmate más. Aplica desde el 1 de enero de 2016. Aprovecha este beneficio mientras encuentras una nueva oportunidad laboral. Con mi gobierno y el IES estoy protegido. La patria va. Regresamos con más información. Este miércoles, en la coordinación zonal 9 del Ministerio de Salud, se realizó un simulacro de evacuación frente a un posible sismo. En la edificación se encontraban 326 personas. La sirena sonó a las 10 de la mañana. Salvo los directores de cada área, ninguno de los empleados que prestan sus servicios en esta institución tenía conocimiento de que se realizaría un simulacro de sismo. A la zona de seguridad no utilizar los celulares. Todo en orden. Actualmente, todas las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud cuentan con planes de contingencia y evacuación ante posibles desastres. En el caso de la zona 9 que corresponde a Quito, el personal ha recibido varias capacitaciones para saber cómo proceder en estos casos. Lo pusieron en práctica este miércoles. Regresamos a nuestro punto de trabajo. Se utilizó protección con un cuaderno o una carpeta para bajar o las manos. Se informó también que se debería de utilizar, tener siempre aquí en la oficina zapato bajo. No gritar, no uso del teléfono. En total, 326 trabajadores y 25 usuarios salieron en orden del edificio. Colaboraron otras instituciones, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos en coordinación con el Sistema de Seguridad EQ911. En seis minutos, todos llegaron al sitio seguro definido, un parqueadero público ubicado a una cuadra. La práctica de qué es lo que se debe hacer, de qué manera nos va a ayudar, no solamente a nosotros que estamos en una institución, en un lugar público o en la casa, para poder salvar nuestra vida y ayudar a los demás. Tras el simulacro, la evaluación es importante para detectar las capacidades de reacción, de tal forma que en lo posterior se puedan mejorar los tiempos de respuesta. No es cuestión como se tenía antes, cuando no había la gestión de riesgos, sino simplemente empezaba la erupción volcánica y ese rato hacer desesperados los planes. Pues recordarnos que con las fuerzas de naturaleza siempre hay que estar preparados. Este tipo de experiencias debe realizarse en cada institución por lo menos dos veces al año. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. Y hasta 280 millones de dólares anuales espera percibir el Ecuador por la venta de electricidad a Colombia y Perú, que inició desde febrero y mayo, respectivamente. Según las autoridades nacionales, estas operaciones comerciales no van a afectar el abastecimiento de electricidad para el consumo interno. El aprovechamiento de fuentes hídricas naturales y la operatividad de megaproyectos hidroeléctricos como Sopladora o Manduriaco han transformado al Ecuador en una nación exportadora de energía por primera vez en su historia. Tal es el avance que incluso países vecinos como Colombia y Perú ya compran la energía nacional. Es que estamos convirtiendo el agua, el agua que además tomamos prestado nada más para generar energía eléctrica, se convierte en ingresos para el país. Es fundamental, ¿no es cierto?, que la fuerza de los ríos se convierta en ingresos para el país. La operación comercial con Perú inició a mediados de mayo y por la cual Ecuador espera recibir anualmente entre 50 y 80 millones de dólares. Mientras que por la venta a Colombia, el gobierno estima un ingreso promedio anual de entre 100 a 200 millones de dólares. Va a depender de la hora del día, de qué tipo de día es, si es día feriado, si es día normal, en fin, hay diferentes valores. Pero pueden hablar de 3.000, 4.000 megavatios por día a Colombia y algo de 1.000 megavatios por día a Perú. La energía que se distribuye a Colombia y Perú proviene del Sistema Nacional Interconectado, sin que esto perjudique el normal abastecimiento de electricidad para el consumo interno. Con los niveles de seguridad internacionales adecuados, el excedente de energía firme es el que se está exportando ya a Colombia y el que seguirá impulsándose en los siguientes días, en las siguientes semanas, de manera que se genera también un ingreso a la caja fiscal. Y en pro de la eficiencia energética nacional, se creó el primer laboratorio de ensayos térmicos del Ecuador con sede en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que permitirá identificar las propiedades de los materiales de construcción existentes en el país y determinar cuáles se adaptan mejor a las condiciones climáticas y energéticas de cada región. César Eduarte, Ecuador TV. 140.000 docentes deben cumplir con el proceso de evaluación dispuesto por el Ministerio de Educación y que está a cargo del Instituto Nacional de Evaluación y Eval. Los profesores de todo el país deben realizar la evaluación. El Ministerio de Educación les dividió en tres grupos. El primero corresponde a los docentes de la sierra y la región amazónica, quienes ya cumplieron con la mayor parte del proceso. De los 53.000 maestros, el 3,7% obtuvo entre 800 y 950 puntos, el 24,9% entre 700 y 800, el 65,3%, es decir, la mayoría, entre 600 y 700 puntos, y apenas el 0,5% que corresponde a 950 profesores, sacaron menos de 600. Las evaluaciones de ser bachiller confirman absolutamente eso. Nuestros docentes mayoritariamente están en un nivel medio y por eso los resultados en cuanto a calidad educativa que obtenemos son de nivel medio. En el grupo de excelencia se encuentra la magíster Paulina Miño, quien trabaja en la unidad educativa Manuela Cañizares. No les vi difíciles, porque realmente contempla lo que nosotros trabajamos en los contenidos curriculares. Para Miño, este proceso es importante porque permitirá realizar un diagnóstico de la situación actual de la planta docente ecuatoriana. Ir viendo en qué partes estamos fallando y obviamente también buscar cambios a lo que se está dando. Si nosotros no hacemos eso, no va a cambiar nada. ¿Cómo poder avanzar a la calidad educativa si no sabemos en dónde nos encontramos? Quienes estén en este grupo tendrán cubierto el requisito de evaluación para el proceso de categorización, mientras que los docentes que no superaron la calificación mínima serán reevaluados en el mes de marzo de 2017. Tiene que cada uno de esos docentes buscar la manera de prepararse si quiere permanecer en el magisterio. El segundo grupo que corresponde a los profesores del régimen Costa comenzará el proceso el 2 de agosto y el tercero en el que están incluidos los profesores de inglés y los de especialización lo harán el próximo año. Vaneser Vaz, Ecuador TV. Este miércoles en Palabra Suelta nos acompañan Fernando Carrión, catedrático, investigador, experto en fútbol y sociedad, y Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes hablarán de todos los pormenores de la Copa América y la situación actual de la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy, 22 horas 30. A partir de ahora, entrego la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono seré más grande que tú. Una inesperada decisión da un giro a la vida de José. Ecuador TV, sueños de Egipto. Hoy, 19 horas 30. ¡Esta será tu esposa! Ecuador TV, somos todos. Y este informa. Hace algunos meses me diagnosticaron cirrosis hepática crónica. Estuve a punto de perder la esperanza. Hasta que me llamaron del hospital del IES y me dieron la noticia que había un donante. Como yo estoy afiliado al IES, me hicieron el trasplante de hígado y no tuve que pagar nada más. Con este trasplante no solo mejoró mi calidad de vida, sino que he vuelto a vivir. IES. Mejor que nunca. La patria va. Estamos de regreso y como lo anunciamos, el manaví profundo también se reactiva. 500 familias de la zona urbana y otras 500 de la zona rural se están beneficiando con la reinstalación de sus negocios. Todos los niños somos de arriba. Doña Maruja recuerda que el 16 de abril hacía la merienda cuando su casa y negocio sucumbieron. Si yo me agacho un poquito así, se me cae un ladrillo en la cabeza. No queda nada. La piedra cayó en la cocina y se hundió todo. Con lo poco que rescataron, ella y su esposo enfermo levantaron en un espacio contiguo su pequeña tienda. Sin embargo, ahora son una de las mil familias maravitas beneficiadas con el convenio entre el Consejo Provincial y la empresa Tesalia. Nosotros hemos hecho énfasis en la zona rural que es muy afectada también y que poco se conocía. Y que es donde está ese manaví profundo. Está la gente que hace desarrollo, que hace producción. La inversión que estamos haciendo son de 2 millones 100 mil dólares, lo que va directamente en capital de trabajo. No solamente como línea de crédito, sino también en productos, para que pueda surtir a su vez la tienda con ese dinero que le llega. ¡Que viva! La emoción de Maruja Palma es compartida entre sus vecinos del centro de la parroquia Picoasá de Puerto Viejo. Esta ayuda me va a recuperar bastante porque yo ya sé que voy a trabajar duro y voy a coger para hacer lo que quiero. Hacer mi tiendita como era antes. Claro, sí, a ella se le cayó ahí la pobrecita también. Ahí estamos. Está bien, gracias por darle esas bendiciones a ella. Los vecinos también, los amigos, todos, todos estamos contentos de verla a ella. Congeladores, mesas, sillas y un crédito de 250 dólares en productos es parte del fortalecimiento a los emprendedores manabas. Con cámara de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y uno de los 24 establecimientos educativos nuevos que construye el régimen se levanta en la parroquia Porto Viejense de Picoasá, lugar donde estábamos viendo la nota anterior. Vamos a ver qué sucedía en el ámbito de la educación. Pronto los escolares del sector María Asunción de Picoasá podrán asistir a clases muy cerca de sus hogares. Siempre ha sido la mayor preocupación de sus padres. Están más cerca aquí, uno de las madres tiene que estar cerca aquí de un pasito y ya ellos vienen. Parece que con lo que ha habido el terremoto se están preparando la gente, preparando la escuela para los niños, teniendo lo más cerca. 24 unidades educativas provisionales se levantan con el plan Reconstruye Ecuador en Manaví y dos en Esmeraldas. La de esta parroquia de Porto Viejo con una inversión de 677 mil 443 dólares. La aspiración es que en la primera semana de julio estas unidades ya estén operando y de esa manera cumplir con el reto, con la meta que nos propusimos de que al 4 de julio ya todos los estudiantes de Manaví y del sur de Esmeraldas estén en clases formales. El Ministerio de Educación planea que más de 2 mil alumnos en doble jornada accedan a una educación de calidad y en condiciones óptimas. Estamos implementando planes de contingencia de tal manera que podamos incorporar maestros que ya se han graduado y que tienen su título. Una obra muy maravillosa para toda nuestra parroquia picoacense porque como le digo siempre nosotros como dirigentes hemos hecho el empuje de que esto se haga una realidad aunque no sea unidad del milenio sea provisional pero ya las tenemos. Cada establecimiento tendrá 30 aulas, laboratorios de ciencias e informática, áreas deportiva, administrativa y salón de uso múltiple. Con cámara de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, responderá en 30 días al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Además, fue rescatado el cuerpo del menor arrastrado por un caimán en Orlando, Florida. Tras la reunión en Bogotá entre los presidentes de Argentina, Mauricio Macri y de Colombia, Juan Manuel Santos, se suscribieron acuerdos de cooperación en temas económicos. Además, analizaron la situación en Venezuela y coinciden en la importancia del diálogo en ese país. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff responderá en 30 días al Tribunal de Cuentas de la Unión. Respecto a las irregularidades encontradas por este organismo en los análisis de los resultados del gobierno de 2015, su defensa argumenta que para ser juzgada debe estar en pleno ejercicio de su mandato. 15 horas después de la búsqueda, la policía confirmó que fue rescatado el cuerpo del menor arrastrado y atrapado por un caimán en un lago cercano a un hotel de Orlando, Florida, a pesar de los esfuerzos de sus padres por salvarlo. Un equipo de buzos encontró el cuerpo intacto del niño. El Ministerio de Aviación Civil egipcio anunció que se hallaron partes del avión de Lejib Air que se estrelló hace un mes en el Mediterráneo Oriental. Un buque francés que participa en las operaciones de búsqueda localizó varios lugares en los que se encuentran los restos de la cabina. Un grave accidente se registró en una construcción de carreteras en Wernick, Alemania. Varios trabajadores resultaron heridos tras el derrumbe de un andamio y están bajo los escombros. Un gran equipo de rescate trabaja en el sitio incluyendo cuatro helicópteros. Fernanda de la Bastida Ecuador TV Y bien, así finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasen bien. Recuerden, nueve de la noche más noticias.